Casim Me siento mal por no decirte Pensé que había encontrado al perfecto Hasta que comenzó a pegarme La ropa tapa las marcas que a mí me dejó Do era su diana y conmigo la tomó La confianza en mí misma yo la perdí Por eso mis amigos se alejaron de mí Casi le hemos pensado a que él iba a cambiar Perdóname mi hermano estoy viviendo mal Ahora que lo sabes dime tú lo que harás No es la primera vez que hace eso Te conozco, te mi decirte ¿Quién te tocó? Dímelo, 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 dímelo Aunque vaya a la cárcel lo haré Yo sé que a mí me dañó, lo amé Pero ya me cansé Te juro que me da igual, aunque lo ames Dímelo, ¿dónde estás? Catiana, ¿cómo has podido esconderme algo así? Tengo las manos sudorosas y el corazón a mil No sé por dónde empezar, te juro que él va a morir Esta noche ya te digo que lo voy a seguir Iré solo, tú me conoces, no lo iré a denunciar Ese cabrón consigue a toda la familia humillar Soy responsable de ti desde que papá se murió Hice mil cosas aquí, derecho yo caminé Una mujer es diamante, una mujer es oro A ti te robo tu honor y te quito tu tesoro Cuando sea la alba juro que lo voy a encontrar Será peor si tú me dices que... No es la primera vez que hace eso Te conozco, te mi decirte ¿Quién te tocó? Dímelo, 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 dímelo Aunque vaya a la cárcel, lo haré Yo sé que a mí me dañó, lo amé, pero ya me cansé Te juro que me da igual, aunque lo ames, dímelo, ¿dónde está? Yo sé que a mí me dañó, lo amé, pero ya me cansé Te juro que me da igual, aunque lo ames, dímelo, ¿dónde está? ¡Adiós!